Tiene que estar todo tapado. ¿Lo tienen, no? Luego se los paso. ¿No? Sí, ahora se les diría que lo tienen que pasar. Pues ellos lo tapan para no contagiarse de nada, mira. ¿Cómo se ve todo? Y con trajes de astronauta. Ya se está en electricidad así, ¿no? Sí, ahora ya sí. Está lavándola.